Bueno, ya estamos de regreso en Peruanos Emprendedores. El 26 de enero vamos a tener la responsabilidad, todos los peruanos, de elegir, elegir los nuevos congresistas. Y ya tenemos miedo, ya tenemos miedo de elegir porque este la gente que hemos elegido no ha dado en la talla de lo necesario. Los próximos candidatos para el periodo 2021, que es un promedio de 15 meses que van a estar en el Congreso de la República, van a tener la responsabilidad de devolverle la institucionalidad al Congreso de la República, que se ha perdido, y devolverle la prestancia a la palabra políticos y política, que cada día está venida a menos. Cuando hablamos hoy día de político, es sinónimo de corrupto, político sinónimo de ladrón. Y es realmente lamentable. Nico Cieza, el número 19 de Vamos Perú, está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Un gusto saludar. Buenas tardes. Muy contento de ser presente en este programa, que son emprendedores peruanos. Mi nombre es Nico Cieza, Casimiro, vivo en Comas, Natural de Huánuco. De Huánuco, riquísimo. Muy buen clima, Huánuco, ¿no? Sí, es el mejor clima del mundo. Exacto, muy buen clima, muy buenas fiestas también. Excelente comida. Excelente, excelente, conozco Huánuco. Picante de cuy, pachamanca. El cuy es el plato bandera, creo, ¿no? Sí, es picante de cuy. Exacto, no comí cuy, porque no me gusta, pero sí pude disfrutar la variedad de comidas que tiene Huánuco, la variedad de frutas y el clima, ¿no? Es excelentísimo. Muy buen, muy buen clima. Nico, de llegar al Congreso de la República vas a tener que cargar un tremendo mochilón, ¿no? Que es el tema de devolverle la institucionalidad al Congreso, cambiarle la cala y el rostro al tema de la política. Justamente, soy un joven dirigente, emprendedor, profesional. Estudié la carrera de administración a los 30 años, porque para estudiar no hay límite ni fecha de vencimiento. Exacto. Vengo de una familia muy humilde, vengo de una familia que realmente ha apostado por mi persona y me siento identificado con los dirigentes, con el pueblo de lucha y que realmente quieren el cambio verdadero para nuestro país. Es cierto que en los últimos años, en los últimos tiempos y hace poquito, hemos tenido un Congreso corrupto, un Congreso vergonzoso para nuestro país y yo soy una de las personas que quiero cambiar ese rostro, que quiero cambiar y y quiero recuperar la confianza de nuestro pueblo, dándole una imagen honesta, limpia y yo creo que es un reto estar frente a todos los peruanos para trabajar en beneficio de nuestro pueblo y sobre todo de nuestra sociedad. Exacto. Nico, hay un tema que es muy importante y que es preocupante para todos los peruanos. El tema de los pequeños y medianos empresarios hoy en día. Las grandes empresas, los grandes empresarios, el empresario nacional y el empresario internacional que está en nuestro país, es muy afín a sacarle la vuelta a las normas, a las leyes peruanas. No pagan impuestos, van a laudos, van a mesas para por lo bajo poder manejar estas deudas, tenemos el tema de que llegan a explotar a los peruanos, pero el pequeño y mediano empresario, que es el que mueve la economía interna de nuestro país y hasta ahora no lo entiende el Estado o no lo quiere entender, que es diferente, está totalmente desprotegido de las leyes, ¿no? Pones hoy día una tiendita y llegan a que tienes que pagar impuestos, que tienes que tener facturas, que tienes que tener tal cosa, que tienes que tener tal y tal, y si no lo tienes multa tras multa y al final en dos meses termina cerrando y quebrado. Entonces no hay quien defienda a estos pequeños y medianos empresarios. Yo me identifico mucho con los informales, te podría decir, y con los pequeños y micro empresarios, porque yo inicié mi negocio en la calle, el año 2009. Hoy en día, gracias a Dios, tengo tres negocios ya y uno de los temores, como usted menciona, de los micro empresarios o de los emprendedores que realmente vienen día a día trabajando para dar o para llevar un pan a su hogar, es muy sacrificado en la calle, es muy agotador y el Estado prácticamente pues no protege a los emprendedores y uno de los temores grandes que tienen los emprendedores es formalizarse por lo mismo que usted mencionaba, ¿no? De que el Estado no deja o no permite que un pequeño micro empresario crezca, lo pone límites, ¿no? Lo pone límites y entonces, ¿qué dice el emprendedor que quiere formalizarse? Dice, no, si yo me formalizo voy a pagar impuestos, voy a tener que demorar un montón y si yo me formalizo, el negocio me lo cierran en dos, tres días porque puede incumplir en algunas documentaciones y es cierto que el 80% de microempresarios o emprendedores representa a nuestro país el 80% y prácticamente es la que mueve la economía en nuestro país y realmente el Estado no está viendo en ayudar a formalizarse, ¿no? Porque tiene que haber ciertas herramientas, ciertos mecanismos de capacitación, de sensibilización y haciendo ver de que los emprendedores o microempresarios también están en las capacidades de realmente tener empresa y yo creo que de mi posición como congresista tengo que empoderarme y empoderar a ellos a que tienen que formalizarse para así contribuir y fortalecer su negocio empresarial, ¿no? Que es importante, ese tema es muy importante, vas a llegar, si llegas al Congreso vas a tener solamente 15 meses para poder trabajar, pero ya hay una agenda casi hecha que es la reforma electoral, la reforma de inseguridad ciudadana, la reforma política en nuestro país, entonces esta agenda que ya está casi dictada es la que van a tener que trabajar, casi casi no va a haber tiempo para propuestas, para trabajar propuestas. Exactamente, yo creo que hay un sinfín número de propuestas que van a salir una oferta de propuestas de diferentes candidatos y el tiempo va a ser muy corto, el tiempo va a ser muy corto, pero hay que ser concretos en las propuestas que vamos a llevar y a tener que trabajar, va a ser muy corto, realmente va a ser muy corto, ¿no? Pero tenemos la convicción como bancada Vamos Perú de trabajar y dar prioridades importantes que realmente necesita nuestro país actualmente, ¿no? Exacto, Nico, de llegar al Congreso y de llegar a más congresistas junto contigo de Vamos Perú, las propuestas se van a manejar, llegan ustedes ya con propuestas hechas para trabajarlas como bancada o las propuestas van a ser de manera personal. Hay propuestas personales porque las realidades, por ejemplo yo soy de Comas, ¿no? Las necesidades de realidad son muy distintas, pero como, así es. Muy buen hospital, buenas pistas. Por ejemplo, como bancada estamos proponiendo la inmunidad, no la inmunidad parlamentaria, estamos proponiendo lucha frontal contra la inseguridad, lucha frontal contra la corrupción, porque tenemos que cambiar todo ese sistema que realmente ha hecho mucho daño a nuestro país. Y en tema personal, como candidato de Comas, las prioridades del hospital Coyique realmente está colapsado, no hay un servicio, no hay un servicio digno que puedan recibir los usuarios, es totalmente caótico, las instalaciones están muy pésimas y hay un proyecto de construcción del hospital Coyique que está siendo negligentemente manejado por el Estado, que no está dando como prioridad. Y el hospital prácticamente ha rebalsado de usuarios, porque este, prácticamente recepciona, perdón, este, Comas, Caraballo, Puente Piedra, Independencia, Olivos, y realmente está colapsado ese hospital. Y aparte que el sistema o los equipos de médico prácticamente están en pésimas, en pésimas, este. Exacto, pero ya no vas a ser solamente el congresista de Comas, vas a ser el congresista de todos los limeños. Así es. Entonces vas a tener que hoy día mejorar muchísimas cosas que no se han mejorado por la mezquindad de algunos congresistas de este disuelto Congreso de la República. Es importante el tema de los micro y peruanos emprendedores, pero también es importante el tema de la seguridad. Tú has visto, no solamente en Comas, en todo Lima, en todo el Perú, el tema es de que, ¿quiénes son asaltados? Las tiendas que, o los emprendedores que con mucho esfuerzo y juntando su dinerito pusieron ahí un barbershop, pusieron una peluquería, pusieron una tienda, pusieron una farmacia y son asaltados cuatro o cinco veces en una semana. ¿Y quién hace algo por ellos? Tenemos una policía que realmente está dando la imagen de ineficiente. Así es, exactamente. Conozco de muy cerca las problemáticas de inseguridad en Comas. Voy a volver a mencionar de Comas porque vivo en Comas, ¿no? De verdad, es como que la justicia en nuestro país está hecha para... voy a citar a Abel y a Caín. Están hechas para Caín, no para Abel. Caín, por ejemplo, mata a Abel, pero la justicia está a favor de Caín y no de Abel. Y Abel prácticamente es el pueblo que realmente no encuentra ese respaldo de la justicia o respaldo de la policía. Porque, ¿qué sucede? Por ejemplo, a mí me roban, ¿no? Una cae, voy a la comisaría, voy a tener que enfrentarme con los delincuentes y de cierto rato, pongo mis denuncias todo, y de cierto rato el delincuente sale campantemente burlándose de uno, ¿no? Y eso no es justo, pues tenemos que ser, este, muy drásticos y justamente estamos viendo lucha frontal contra la inseguridad, tenemos que ser muy frontal con, con tema de la, de, con tema de la inseguridad, ¿no? Y eso como bancada también estamos proponiendo lucha frontal contra la inseguridad. Qué bueno, qué bueno porque la gente ya está harta del tema de la inseguridad, mira lo que ha pasado en Chile, mira lo que ha pasado en Ecuador, mira lo que ha pasado en Bolivia, entonces, este, no esperemos que el pueblo se levante, ¿no? Así es. No esperemos que el pueblo se levante, una vez que el pueblo se levante ya nadie lo va a sentar, ni nadie lo va a parar, porque ya están hastiados de este tema de los políticos, de la politiquería que se ejerce, que se ejerce a diario. Vamos Perú está apoyando el tema, por ejemplo, de, este, la inmunidad parlamentaria, que hay que quitársela a los congresistas. Así es. Hay un tema dividido en esto, y es que unos quieren que sea un 50% nada más de inmunidad, que pueda proteger a los congresistas para el tema de investigaciones que tenga que hacer, este, porque si no tienes una protección, todo el mundo te va a enjuiciar, ¿no? Claro. Pero no para los congresistas que ya lleguen con casos de sobornos, maltratos, robos, qué sé yo. Claro, justamente, este, coincido bastante con lo que dice, y hemos planteado justamente lo que ha mencionado, hemos dicho nosotros de que, en tema administrativo, de hecho que a veces los políticos o el contraparte de la bancada van a tratar de que nos puedan denunciar, justamente ese 50-50, por ejemplo, los políticos que ya tienen oficios, o que ya vienen con investigaciones, o que podrían cometer errores fuera de su función, que es en la calle, ¿no? Claro. Ellos tienen que adecuarse a la ley de la no inmunidad, ¿no? Exacto. Nico viene con denuncias, ¿está limpio? Absolutamente limpio, absolutamente limpio. Podemos ir a investigar y no tienes nada. Podría investigar absolutamente en todo, doy autorización abierta. Ni siquiera te llevaba un lápiz en el colegio. Nada. Absolutamente honesto, limpio. Qué bueno, eso es lo que estamos buscando. Nico Cieza con el número 19 de Vamos Perú ha estado con nosotros. Esa es tu cámara para que invites a los amigos y le digas qué número tienen que marcar el 26 de enero y este también que le digas este por qué. Quiero dirigirme a ustedes, amigos, familiares, dirigentes, emprendedores, que vienen a día a día este trabajando y luchando por dar mejor beneficio a su a sus familias. Hoy represento a nuestro país y queremos dar una política limpia, queremos cambiarle la cara a nuestro país y y apuesten por mi persona que va con Vamos Perú y el número 19 este 26 de enero tienen que apoyarme con su voto. Muchas gracias. Muy bien, Nico Cieza, número 19 de Vamos Perú. Estamos en Perú, los emprendedores. Perú, los emprendedores.